Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida Viendo como el gobierno argentino Que lleva desde abril dando la matraca a sus ciudadanos Con sacrificarse y guardar la cuarentena a toda costa Invitó a un millón de personas A reunirse en la Casa Rosada para despedir a Maradona Cuando he recibido un correo de un seguidor del canal Informándome de una nueva polémica surgida en Twitter con Animal Crossing Un saludo para ti, Maki-chan, hermoso Cuando leí el email pensé ¿Otra polémica con Animal Crossing en Twitter? Es que no tuvieron bastante con aquella Donde los ofendiditos pedían censurar estatuas artísticas Como las del David de Miguel Ángel o las de Venus de Milo Que aparecen en el Museo del Juego ¿Hay novedades sobre la prohibición de Nintendo De usar el juego para activismo político? Ya que Joe Biden lo estuvo utilizando en Twitch para hacer campaña Pobrecito juego Lo que habrá tenido que sufrir con eso No te preocupes, bonito, ya pasó todo ¿Acaso Beta ha publicado otra guía vegana Donde explica cómo jugar éticamente al juego Demostrando que hoy en día los animalistas Se preocupan más por los animales de ficción Que por los animales reales? Que por cierto, sobre este tema Hice un vídeo en su momento que os dejo por aquí Pues parece ser que no La capacidad de ofenderse de los Social Justice Warriors De internet es como el hambre de Obelix Nunca queda lo suficientemente saciada Antes de saber lo que ha pasado esta vez ¡Adelante con la intro! Con la nueva actualización de noviembre del juego Nintendo incluyó en el catálogo nuevos peinados de estética afro para chico y chica Pues resulta que la polémica empezó cuando la usuaria Fifi Subió esta foto de uno de sus personajes de Animal Crossing Acompañada del siguiente texto Cute Space Vans Bonitos moños separados Por si alguien no lo sabe Space Vans es la expresión que los estadounidenses usan Para referirse al peinado femenino Formado por dos moños en lados opuestos de la cabeza Si echamos una ojeada a su cuenta Veremos que esta chica es una verdadera fanática del videojuego Y que realmente le gusta jugar y probar con todos los escenarios, vestuarios Y opciones en general que el juego ofrece Que no son pocas Así que era cuestión de tiempo Que en algún momento llegase a interesarse por estos nuevos peinados La cuestión es que como vemos, la foto dista mucho de ser algo que intente generar polémica, controversia o mal ambiente Ni en sueños se puede comparar a uno de esos intentos de antaño De usar un juego popular para cabrear a la gente Muy por el contrario La chica ahí toda mona, sentada con su perrito, en su casita, con su sonrisa Si es que parece una postal Pero no, porque de repente cientos y cientos de usuarios de Twitter Y activistas de la red empezaron a comentar su tweet muy ofendidos e indignados Increpándola y solicitándole retirar esa foto ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque aunque nuestros ojos de opresores y alienados no lo ven Esta imagen es en realidad un elemento de opresión racial supremacista satánica Porque aunque ella lo niegue Resulta que está cometiendo uno de los pecados más aberrantes sobre la faz de la Tierra Esta chica está realizando apropiación cultural Y es que sí Todo el aluvión de comentarios enfurecidos que siguieron a este tweet Venía a decirle básicamente que su peinado pertenecía a la gente negra Y que ella se lo estaba usurpando vilmente Como lo oís Si creéis que exagero Fijaos en esta conversación extraída de dichos comentarios No son moños separados Y por favor, no los lleves si eres blanca Bueno, yo creo que son monos Son monos Pero no en gente blanca Por favor, edúcate ¿Tengo que educarme sobre peinados para jugar a un videojuego? En verdad, sí Y no creáis que esto es un hecho aislado Mirad por ejemplo este otro comentario Por favor, no lleves eso si eres blanca No son moños separados Tienen un significado y una historia que no son tuyas Así que por favor, respeta y cambia eso Mirad, tengo una idea Os puede parecer algo loquísimo Pero yo os lo suelto ¿Qué os parece así como concepto? Si dejáis de tocar las narices Y dejáis que la gente juegue con los elementos del videojuego que quiera Y los use como les venga en su regalada gana Pandilla de inquisidores Es que de verdad Que digan Deja jugar a los demás tranquilos Es algo comprensible cuando tienes 5 o 10 años Pero que te lo tengan que decir Cuando ya tienes bello público Es como replantearse un par de cosas Bueno, vayamos por partes No los lleves si eres blanca ¿De qué me quiere sonar a mí ese tipo de discurso? Ah, sí No salgas con una chica blanca si eres negro No vivas en mi vecindario si eres gay No deberías votar si eres mujer El típico discurso segregacionista De quienes odian a otros por su rasgo Vamos La única diferencia es que al menos los que soltaban estas frases No iban luego por la vida de aliades de la justicia y la sensibilidad racial Lo siguiente que me deja pasmada Es que reconozcan tan abiertamente Que apoyan una idea tan absurda y socialmente superada Como que hay cosas para negros y cosas para blancos Porque sí, en el fondo de eso es de lo que va la apropiación cultural De que los elementos creados por una cultura Solo puedan ser usados por gente de esa cultura Es decir, que hay cosas que puedas hacer o llevar contigo Y otras que no por tu color de piel o por tu nacionalidad Si llevamos esto al extremo, entonces solo podrían filosofar los griegos Solo podrían emplear papel y pólvora los chinos Solo podrían usar carreteras y alcantarillado los romanos ¿Verdad que en un mundo así no nos interesa? Que no os engañen Absorber cultura e interactuar con elementos de otras culturas Es una práctica positiva en todos los aspectos Aprendes más sobre el mundo y la historia Y te enriquece como persona Desconfíad siempre de quien pretende limitaros El acceso a la cultura y al conocimiento ¿Algún beneficio quieres sacar de que os mantengáis ignorantes? Algunos han replicado a Fifi Diciéndole que lo que había hecho No era tanto un ataque racista Como una equivocación, un despiste Que lo que ella consideraba moños hechos con pelo liso Space bands Eran en realidad pompones de pelo afro Que en la jerga de allí se llaman afropuffs Y sí, si pones en Google space bands Te van a salir muestras de peinado mayoritariamente con gente blanca Aunque vemos que alguna persona negra también hay Mientras que si ponemos afropuffs Los resultados nos muestran casi en su totalidad Ejemplos con gente negra Pero es que vamos Como si no hubiese por el mundo Gente blanca con el pelo afro Y gente negra de pelo liso Si es que se pueden encontrar ejemplos a patada Solo basta con no ir guiándose por la vida con estereotipo Y sí, puede que haya una diferencia entre moños afro Y el otro tipo de moños Y la chica realmente los confundiera Pero esta forma de saltarle al cuello en masa Acosándola y diciéndole que ese peinado no era para ella Hace automáticamente que esa equivocación Se vuelva lo menos importante del asunto Que se monte semejante revuelo Por una simple foto de una partida de Animal Crossing Es algo imposible de concebir Es que ya me estoy imaginando la reacción de la pobre chica Cuando todo sucedió Que algunos diréis Bueno, alienada Al fin de cuentas Solo le están recriminando por su personaje el videojuego Peor sería que fueran por ella en la vida real Pero no De hecho es justo al revés Si esta gente tiene el cuajo y el valor De ir a por el peinado Que usas ya no tú Sino tu avatar en un videojuego Es precisamente porque saben que lo tienen todo permitido Y nadie se atreve a pararles los pies en el mundo real Y ahora pretenden ir a por el de los videojuegos Y el de las redes sociales Porque que se crean con el derecho de decirte Que puedes hacer y que no con tu videojuego Viene de como hayan sido capaces anteriormente De actos como acosar a un chico blanco Por llevar rastas E intentar obligarle a cortárselas Escrachar a un conductor de lift Por llevar una muñequita hawaiana En el salpicadero de su coche O obligar a otros a besar sus pies Solo por su color de piel La única nota positiva Es que si bien las críticas Vinieron por parte de cientos de usuarios El apoyo y los ánimos Vinieron a continuación por parte de miles Miles que se pusieron de su lado Con una gran cantidad de muestras de afecto Fanarts y memes A veces internet puede ser un lugar maravilloso Pero aunque la gente que la apoya Supera varias veces a las que la atacaron Esos cientos bastaron Para hacerle pasar un mal rato a la chica Y hasta obligarla a poner candado en su cuenta Por una temporada O acabar haciendo que Twitter se la anule Como han conseguido hace poco Estaréis contentos a buzones de instituto Aunque sean menos Se nutren de parecer más de los que son Se les está permitido tener el poder suficiente Como para hacer mucho daño Y esto se tiene que terminar de una vez Estamos contigo Fifi ¡Vivan los moños! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like Comenta, comparte y todas estas cosas No olvides seguirme en mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo que me tengo que ir a fregar Un besito ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!